¿Qué es el modelo autista? Bien, si vamos al caso argentino, tenés que distinguir en tres niveles. A nivel nacional, está lo que hemos visto en la sesión, el modelo autista. Si vos tenés el sector gubernamental, el empresario y el de la ONG, están como aislados. En el 2006 se hizo una encuesta a los dueños de grandes empresas, a ministros y secretarios de Estado y a las cabezas de los sindicatos y se les preguntaba, ¿cuál es tu propia función y cuál crees que es la función de los otros dos sectores? Y a partir de una técnica vimos cuáles eran los puntos de intersección y daba que era nulo. Con lo cual, a nivel nacional, teníamos un modelo totalmente de separación. Ahora, la experiencia a nivel regional, cuando bajás el nivel, y básicamente como hemos hecho acá, donde directamente los invitás a descubrir iniciativas de desarrollo y qué rol tiene que jugar cada sector. Ahí sí es un paradigma de la articulación. Es mucho más fácil poder articular entre los tres sectores. Esa realidad de Argentina creo que también pasa en Latinoamérica. Una investigación de más de 214 clústeres en Latinoamérica, lo que muestra es que son clústeres emergentes. Porque justamente la variable de relación entre los sectores es débil. No tenemos mucha capacidad desarrollada de interacción con los otros sectores. Bueno, obviamente si uno tiene estabilidad política, tenés un horizonte, si querés, más de largo plazo. Y esa estabilidad genera confianza, que es la base para la interacción. Cuando vos te relacionás con alguien es porque, primero, creés que es capaz de aportar a ese objetivo común, pero también confías en esa persona. La estabilidad política ayuda mucho a ese clima de confianza. Entonces uno se concentra básicamente en ese objetivo común y no en crear la confianza. Ahora, ¿qué pasa? Los casos de clústeres y de cooperación que se han dado en Argentina, en Latinoamérica, se han dado en contextos políticos inestables. Con lo cual no quiere decir que es algo determinante que haya estabilidad política para generar esto. El caso del vino que acabamos de ver justamente estaba en un contexto argentino de crisis y a partir de ahí el sector empresario y después las cámaras empezaron a tejer esta articulación público-privada hasta que se convirtió en ley nacional. Con lo cual ayuda es condicionante, pero no determinante. Y yo creo que cada uno, el trabajo empieza por cada sector en poder romper su propio paradigma. Por ejemplo, nosotros acá hemos visto a tres niveles. A nivel de la actitud, pasar del estatus quo a un espíritu crítico constructivo y pasar de un paradigma pasivo a uno de transformación. Y eso pasa a nivel personal, incluso en medio del sector. Todo empieza por la persona. Entonces decir, bueno, ¿cuál es mi actitud? A partir de ahí, depende de cuál es el desafío que enfrentamos, será el sector relevante a cambiar la actitud. Por ejemplo, cuando vemos el del sector del vino, si yo veo que tengo un gobierno facilitado, no le tengo que cambiar la actitud. Lo que tengo que hacer es cambiar la actitud de las cámaras, que no miren solamente su sector, ver el objetivo superior de cómo fomentamos exportaciones y calidad homogénea y aparte ahí saco mis paradigmas puramente sectoriales, presentarme a negociar con el gobierno por el precio del mosto o lo que sea. Entonces pongo un objetivo superior y bajo mi actitud, mi paradigma, y empiezo a poder consensuar esas políticas. Si estamos en el caso de, no sé, estábamos hablando del transporte metropolitano, ver el clúster, cómo esta aglomeración industrial genera un clúster. Y bueno, si yo tengo enfrente una actitud gubernamental que es más bien pasiva, y bueno, tengo que empezar a generar un cambio dándole voz al ciudadano quizás y generando quizás a través del tercer sector esa dinámica que me despierte al sector político y a partir de ahí me dé la innovación para transformar el sector del transporte. Lo veíamos en el caso de Francia, la transformación del Estado de Francia del 2007 al 2012 y detectaron eventos clave de la vida del ciudadano y a partir de ahí de preguntarle qué es lo que necesitas, reformularon todos los procesos. Y eso fue la actitud básicamente del gobierno, pues el gobierno francés, digamos, que tiene esta gimnasia ya desarrollada. Cuando el gobierno no cumple esa función, las mismas ONG y el sector empresario pueden ayudar a despertar para que después se suba a esa dinámica. En síntesis, hay que empezar a nivel personal y después el sector relevante que tiene que empezar depende del desafío y el caso concreto. Bueno, es fundamental, no como proceso en sí mismo, sino que, si como hemos visto acá, vos te planteás cuál es el propósito de cada sector y vemos que el propósito del sector empresario no es maximizar beneficios, sino que es crear y distribuir riqueza, desarrollando a su gente, satisfaciendo necesidades reales, cuidando el mediamiento y desarrollando la región en la que estoy. Necesariamente la empresa necesita tener al Estado, no como un interlocutor en la vereda de enfrente, sino como un aliado en base a un objetivo superior. Cuando yo tengo que desarrollar una región, innecesariamente tengo que aliarme con el intendente en el que estoy para poder desarrollar la región, porque el garante del bien común de la región es el político, no el empresario. Ahora, yo soy un factor dinamizador, dando empleo y condiciones de vida digna. Con lo cual, si no sé cooperar con el otro sector, me está faltando una habilidad directiva clave. Es central que las escuelas de negocios empiecen a enseñar estas cosas. ¿Por qué? Porque en el mundo complejo que estamos en interacciones, necesariamente tenemos que empezar a cooperar con el otro y no solamente aprender técnicas de negociación para sacar el mejor provecho de mi sector, sino técnicas de cooperación que me fijen en un objetivo superior y ver qué aporta cada uno al objetivo superior. Con el ejemplo de los clústeres que hemos visto, ya no se piensa ni ver ni de empresa ni de sector, quiero pensar en términos de clústeres. En los clústeres tengo a los tres sectores, tengo a las ONG, tengo al sector público, tengo al sector privado. En base a un objetivo común, como hemos visto los cinco clústeres que pasaron aquí, el de la logística, el tema de metropolitano, el sistema de transporte, el tema de defensa, el tema de belleza en Cali, a partir de ahí surgió claramente que necesitan interactuar entre los tres sectores. Un solo sector no lo puede hacer. Y si eso en las escuelas de negocio no generamos ese ámbito de encuentro, digo, puede hacerlo a otra instancia, pero creo que tenemos un rol protagónico porque somos los que conocemos de estas instancias de poder juntar a los actores relevantes y desarrollar lo mejor de ellos.